Hola a todos, mi nombre es Nelson Páez, coordinador de eventos y operaciones en WCompetition, administrador de contiendas en competencias oficiales de PUNCE de la World Taekwondo Panamericana. Con este curso sabrás cómo desarrollar y transferir una amplia gama de oportunidades en tecnología informática, disponible inmediatamente en gestión del deporte a nivel mundial. De esta forma tu organización deportiva puede tomar ventaja implementando tecnología informática para ejercer una administración eficiente de los recursos en medio de la dinámica del deporte, sin importar la naturaleza de los equipos de trabajo ni las distancias. Tú como organizador optimizarás, regularás y gestionarás todos los procesos de una competición, reduciendo los tiempos de ejecución de las tareas, mejorando la comunicación de todo el equipo de trabajo y usuarios que intervienen en cada etapa. En este curso aprenderás todos los procesos que se realizan en una competición deportiva y desde la comodidad de tu casa u otro escenario donde tú te encuentres con un ordenador portátil, dispositivo móvil o tablet. En tan solo pocos minutos podrás ejecutar una competición y asignar tareas a tu equipo de trabajo. ¿Quieres saber cómo a través de WCompetition puedes mejorar todos los procesos de la competición? No te quedes atrás, evolucionan.